Bueno, ya está con nosotros Eduardo Mateo, estilista internacional y en esta ocasión Vamos a estar hablando sobre el uso adecuado del shampoo Y también saber Eduardo que nos enseñes que tipo de shampoo es adecuado para cada tipo de cabello Empecemos primero, cada cuánto tienes que lavar el cabello con shampoo Cada vez que sea necesario Licha, buenas tardes Aunque me debas algo, pero te voy a hablar Mañana regaláselo para el día de la muerte Cada cuánto tenemos que lavarnos el cabello, cada vez que sea necesario, dependiendo de tu actividad física ¿Y de lo graso que sale el cabello también? Exacto, entonces ahí depende también de tu actividad física, la cantidad de grasa que producís Es decir, no todo el mundo se va a lavar con la misma frecuencia Hay personas que se lavan un día sí, un día no Hay personas que se lavan una vez a la semana Hay personas que se lavan todos los días ¿Y eso es sano una vez a la semana? Depende, porque si entre mayor sos, menos cantidad de grasa producirse Entonces si no producís grasa, aguantas Generalmente te das cuenta que las señoras mayores Nuestras abuelitas se lavan el pelo una vez por semana Y hay señoras que están una vez cada 15 días Porque no hay producción Porque no sudan ni nada Exacto, porque ya no sudan, no hay producción de grasa Entonces en ese caso particular sí puede pasar Pero lo recomendable es que según tu actividad física se haga lavada Es decir, si haces ejercicio y sudas o tu pelo cabido graso Tienes que lavarlo constantemente Es decir, todos los días o día de por medio La cantidad es muy importante Yo desde que anunciamos que usted venía Que usted me ha dado, que tú venías Dijimos, yo estoy diciendo la importancia de la espuma Esto quiere decir si el shampoo es bueno, te está haciendo efecto O la espuma no tiene nada que ver, simplemente algo comercial La espuma es totalmente comercial Natalia De hecho los shampoos comerciales versus los shampoos profesionales Tú agarras un shampoo comercial y es Acá el rinzo das Sí, sí Para mí, según yo era entre más espuma mejor Era más limpio Para ese detergente Es por la cantidad de detergente y la calidad de detergente que contienen Los shampoos profesionales tienen una calidad de detergente o agentes limpiadores mucho mejor Entonces generalmente si tu pelo cabido está sucio La primera aplicación no te sale espuma Porque estás limpiando, estás removiendo la grasa Es importante que la cantidad de shampoo que vayas a utilizar sea muy pequeña Del tamaño de una moneda de dólar Por decirlo ahora que tenemos como referencia el dólar Y eso es lo que vas a hacer es distribuir la mano Frotarlo hasta que se te haga crema Para que activee los ingredientes del producto del shampoo Ahí si vamos con la diferencia que tú decías del acondicionador de la semana pasada Que hay que empezar desde las puntas para arriba Aquí no, aquí tienes que empezar desde el cuero Totalmente el inverso Ahí si puedes meter Del cuero cabelludo hacia las puntas Pero el cuero cabelludo le chiste repitiendo Vamos a masajear con la yema de los dedos Nunca con las uñas Masaje normal Tampoco vas a agarrarte como con odio No sabes hacerte el cuero cabelludo porque hay personas que les gusta muy fuerte la lavada Pero tiene que ser con suficiente fuerza Sin propasarse para no dañar el folículo Pero si es importante eso O sea, introducir tus manos en el momento de lavar nada que solamente por encima Y aparte Natalia, importante es que distribuieras el shampoo por todo el cráneo Es decir, agarras el shampoo, lo distribuís y comienzas de enfrente, laterales Y después la parte de atrás, por último coronilla Para que no hay personas que llegan al salón y tienen un problema que dicen que tengo caspa O tengo sensibilidad Y generalmente es o en esta zona o en esta zona Que es donde no se quitan o no se aplican o no se retiran bien el shampoo o el acondicionador Mira Edu, ¿y cuántas veces tenemos que poner el shampoo? Las veces que sean necesarias puede ser de una a cinco veces puede ser Yo mira, ahora que me lo he dado me acuerdo de ti que tiene que rechinar Como vejiga Esa es la clave La primera aplicación, repito, no hace espuma generalmente A partir de la segunda ya comienza a hacer espuma O puede hacer que ya tengas una espuma suficiente Con esa espuma la distribuís a lo largo de la hebra del cabello Y con esa espuma vas a limpiar la hebra El shampoo es para limpiar el cuero cabelludo y la grasa del cuero cabelludo Y la espuma para limpiar la hebra de cabello Ahora estamos viendo ahí ahorita imágenes El cabello es largo Igual tiene que ser el tamaño de un dólar de moneda O tenés que ponerle más shampoo porque el cabello es más largo Y tenemos ahí un caballero que lógicamente con su cabello corto Claro, los cabelleros obviamente van a usar menos producto Porque la cantidad de espuma que el producto va a usar Va a ser en ese caso el shampoo Le sale barato Una de Penny De hecho sí, lo único que los hombres no lavamos el pelo generalmente más seguido Para el caso yo me lavo tres veces al día el pelo ¿Se va a caer? No, lo que pasa es que me levanto para ir a otra tienda de gimnasio después de ese ejercicio Y antes de acostarme Pero las mujeres, particularmente por los largos de cabello Todas creerán, entre más largo más shampoo necesito Exacto Porque lo que estás lavando es tu cabeza, tu cráneo Y generalmente todos tenemos una cabeza bien similar Es muy poca la gente Es el cuero cabelludo lo que lo estamos lavando Exacto No esto No, eso lo vas a lavar con la espuma que te produce el shampoo después Tienes que dejarlo puesto porque nos decía la vez pasada Que el acondicionador siempre comenta dejarlo dos a tres minutos El shampoo también La espuma y el shampoo sí Porque recapitulando Dije que el shampoo tenés que adicionarlo Para activar los ingredientes activos del shampoo Y durante el reposo Estos ingredientes actúan en tu pelo O en tu cuero cabelludo Si no dejas reposando la espuma Lávate con un shampoo comercial Porque entonces no estás desperdiciando el producto Exacto Los beneficios que el shampoo te podría dar Los estás desperdiciando si no dejas reposando un ratito la espuma final Bueno, vamos a evitar el teléfono en este instante Para que usted nos llame al 2559-3333 También recuerde que pueden enviar sus preguntas y sus comentarios a nuestro correo O a nuestra página en Facebook Natalia, yo creo que ya hay personas Una aclaración de amor Tenemos muchísimo Quiero comenzar con Rosa Dice yo cada día tengo menos cabello Tengo 45 años Y sin qué ni para qué He perdido el 70% de pelo Y lo tengo súper delgado Y me veo fea Dice Rosa Rosa en ese caso Lo primero que tiene que hacer Es buscar o un dermatólogo O un endocrinólogo Para ver cómo anda el tema de glándulas Porque más de la mitad Podría ser tema de tiroides Tema de estrés O algún tipo de alopecia Yo te recomendaría Rosa Número uno Y el dermatólogo Y hacerte todos los exámenes de las glándulas Para ver cómo andamos con los niveles Por otra parte Tienes que usar shampoo para caída Tónico para caída Y ampollas de caída De por vida Pero sí anda un médico Ok Vamos con otra preguntita Y después también te quiero Te quiero hacer yo una Que la otra vez Ahí en el salón En 90 grados Me lavaron el cabello Con el shampoo Primero no sacó mucha espuma Y segundo No me pusieron acondicionador Y me quedó lindísimo O sea Te gustó Ese producto Pero es como Dos en uno O qué Ese es un producto Es una novedad Este es un tratamiento Es un tratamiento En shampoo Que es un producto Especial Que viene Como espuma De hecho se aplica En cabello mojado Agarras la espuma La espuma Es el shampoo Que lo llevas Lo distribuís En las manos Lo llevas al cuero cabelludo Con masajes Es libre de sulfato Masajeas el cuero cabelludo Y después lo distribuís La hebra No te hace espuma Porque no tiene detergente Entonces lo que hace El producto Es hidratar La hebra de cabello Acondicionarla Desenredarla Suavizarla Darle mucho brillo Seguir al cutícula Quitar el frizz Y controlar el volumen Cuando hablo De controlar el volumen No es que te quede El pelo tan muy mamado Como decimos Sino que te queda Controlado Es decir Con cuerpo Pero sin estar esponjado Y ese únicamente Lo venden en salones En salones de belleza Exacto Y es a base de macadamia Exacto De macadamia Pero esta es una limpieza Un tratamiento En un shampoo Por decirlo Por eso no te pusimos Acondicionado Yo lo recomiendo No para todos los días Sino que se aplica Una o dos veces Por semana Tipo tratamiento Como un tratamiento Pero bien Lo maravilloso que es Al mismo tiempo te limpia No necesitas aplicar shampoo Increíble Y son cinco minutos Ok Vamos con otra Silvia dice Eduardo ¿Qué tipo de shampoo puedo usar? Ya que tengo poco cabello Y es bien fino Tengo 45 años Tal vez me pueda dar el nombre De las vitaminas Para el crecimiento de cabello Gracias y bendiciones Y feliz día de la amistad a todos Gracias igualmente Abrazos para ti El nombre de las pastillas Lamentablemente No te lo puedo dar en público Porque me pasan las facturas Pero tenés hoy tu fanpage Pero puedes entrar a mi fanpage Eduardo Mateo Estilista O dale me gusta 90 grados Y ahí con el mejor de los gustos Voy a publicar el nombre de las pastillas Si no entra cualquier farmacia Vitaminas para el cabello Pelo y uñas Una vez al día Tres meses Paras un mes Y lo volvés a repetir ¿Qué tipo de shampoo le conviene a nuestra amiga? Porque dice que tiene Cabellos para ¿Qué no agrito? Después de los 40 Después de los 30 años La idea cuando dejaste de producir colágeno Todo comienza a adelgazarse Perdóname A mí no No, que es cierto Se le hizo súper grueso Y yo no sé si mi madre me está viendo Pero yo siempre de chiquita Le ponía un ganchito Y el pelo lisísimo Como el de Natal Y de repente me salió una cantidad de Yo sé que Hay gente que me lo toca y me dice A ver si tengo extensiones Yo sé Bueno, 90 grados por año también, ¿verdad? Pero sí Porque a mí me ha salido más ¿Tú tienes más pelo? ¿Y más grueso? Sí Y grueso Ojalá que por ahí venga esto también Vamos a ver si yo Tu lichis tiene una cantidad de pelo exorbitante Como va a ser viejita peluda Viejita peluda voy a decir Pero las personas después Pernosa pero peluda De los 40 Comienza a adelgazarse el pelo Y va a que la piel Entonces En este caso Te recomendaría Que se hace un shampoo Y un acondicionado Para dar volumen Ahí dice Ahí dice Si es un shampoo Para dar cabello fino Te dan volumen Y de hecho Hay un producto Que te deja sin el culo de cabelludo Para que te dé más volumen todavía Bueno, tenemos a Sonia en línea ahorita Sonia Buenas tardes Buenas tardes Mucho gusto Tu pregunta para Eduardo Adelante Yo sé que el shampoo Puedo usar Que se me cae mucho el pelo Y tengo mucha caspa Caspa y caída de cabello ¿Tu edad? Ay, se nos cortó Bueno Caspa y caída Es Caspa contra caída Yo creo que esta señora Lo que tiene es mucha grasa La grasa con el calor Se cristaliza Y se pareciera que fuera caspa Si ese fuese su caso Tendría que usar un shampoo para caída Tónico más ampolla Las ampollas se aplican tres veces por semana Durante seis semanas Por lo menos El tónico una o dos veces al día Todos los días De por vida Mientras haya caída Y alternarlo Con un shampoo Antigrasa Si fuese el caso O Anticaspa Ok Perfecto Todos los días Exacto Un día shampoo para caída Otro día anticaspa O antigrasa Dependiendo de cuál fue el caso Vamos a la pausa Que si venimos por Eduardo Claro que sí Regresamos enseguida ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí seguimos conversando con Eduardo y con Natalia Sobre el uso del shampoo Al teléfono está habilitado Recuerde 2559-3333 Para todas aquellas personas Que quieran comunicarse con Eduardo Ya hablábamos sobre la cantidad que usted tiene que utilizar El tipo de shampoo Es de acuerdo al cabello que usted tiene también Las veces que tiene que hacerlo Sí Y también hay shampoo en talco Ajá Que eso viene en spray también ahora En spray también viene en spray Pero eso para quitarte la grasa Exacto El brío Exacto El brío te quita el brío Tenemos a Alexander en línea Buenas tardes Buenas tardes Te escuchamos adelante Tengo dos preguntas Hola dime Fíjate que yo tengo el color del cabello así como majo De halo 33 ¿Como qué? Perdón Como el color de María José de halo 33 Como de la majo Ah sí, ok Castaño o café Tengo el color más opaco Ajá Y quisiera un color así como el que anda Eduardo Como chocolate o castaño Quisiera saber si tengo que hacerme de coloración Para llegar a ese tono O puedo aplicar las últimas sobre ese color opaco que tengo Colgamos Alexander La otra pregunta que tenías No querés aclarártelo más No quiero de coloración Es así opaco Es como gris opaco Ajá Y la otra pregunta Estoy usando un shampoo con tratamiento de queratina y acondicionador Y quisiera saber si esta queratina hace que la raíz del cabello se me haga liso Porque se ha lizado bastante Se ha lizado bastante Ajá La raíz Y me ha quitado bastante volumen Y me ha funcionado bastante bien el shampoo con tratamiento de queratina Ok Alexander colgamos y atento a la respuesta de Eduardo Eduardo María José tiene más o menos el color de cabello Es más oscuro que el Eduardo Sí Yo lo sentía más claro Gris que dijo el nombre Gris opaco Gris opaco Ajá Bueno pero lo quiere ¿Qué tiene que hacer? Si lo quiere más o menos como el mío Que es como un marrón Lo que tienes que hacer es únicamente aplicarte el color sobre lo que tenés Siempre El tinte se puede hacer uno sobre el otro Siempre y cuando la altura del color sea la misma O si estás más claro y te querés oscurecer Si estás oscuro y te querés aclarar Ahí sí hay que aclarar Pero si te vas a oscurecer No hay ningún problema Te puedes aplicar el color Y la otra pregunta El color que quiera El que color que querrás El shampoo que está utilizando hoy El shampoo con queratina que te ha utilizado el pelo En teoría no debería pasarte esto De hecho me llama hasta mucho la atención Pásame el nombre porque me interesa Te lo prometo Que te escriba ahí en tu página Sí, mandame la información en mi fanpage O a 90 grados Porque sí En teoría los productos de queratina Los shampoos de queratina Lo único que hacen es inyectar la queratina en el cabello Que la queratina lo único que es es El cabello está compuesto de queratina Es fortalecer la estructura capilar No tendría por qué alisarte Tendría que tener algún componente químico Que hace que se lice el cabello Sí, puede ser el caso Bueno, vamos con otra preguntita en Facebook Eve dice Hola, buenas tardes Quiero que me digan por favor Un shampoo efectivo para mi cabello Es liso pero fácilmente se me enreda ¿Qué puedo hacer? Dice que se utiliza acondicionador Pero siempre se le ve como aceitoso Siempre se le ve como aceitoso Cuando usa acondicionador Cuando el cabello es muy fino Lo ideal es lavarte con Como dije al principio Con un shampoo para cabello fino Que te dé volumen O un shampoo antigrasa Para que te quede sumamente limpio Y que no te aporte nada de peso Y por otra parte Los cabellos muy finos Pueden omitir el acondicionador en crema Y para eso existen los acondicionadores en spray Que se dejan puestos Esa puede ser la opción Bueno, vamos con llamada Después había una preguntita ahí Del famoso aceite de coco que dijiste Que es natural 100% Tengo aceite Esperate, eso después vamos Aló, buenas Ya bajó Hola Hola Un placer Adelante con tu pregunta para Eduardo ¿Qué tal? Sí, quisiera Mucho gusto Carolina Este, quisiera felicitar a Eduardo Aquí está Escuchándote, claro que sí Gracias Carolina Muy amable Muy excelente estilista Tan linda, gracias Cuénteme ¿Qué le puedo ayudar? Una pregunta Eduardo Fíjese que yo Siempre me he hecho mecha Ajá Y fíjese de que yo estoy usando Quizás el tipo de champú No me está No me está ayudando Que a mí se me pone todo reseco Las puntas Ok Quisiera saber Qué tipo de champú O algo Pueden usar para el cabello Perfecto Ahorita le respondo Gracias por llamarnos Carolina Bueno, feliz tarde ¿Qué recomendaciones para ella? En primer lugar Cuando las personas Hacen mechas Se les piden a que se decoloran el cabello Cuando hay decoloración Tienes que ser muy cuidadoso En el mantenimiento del cabello De decoloración Para que no te pase eso Y que se deshidrate Es importante que uses Un champú específico Para cabello dañado Un reparador Con tu mascarilla adecuada O acondicionador Y siempre ponerte en las puntas Un producto específico Para que las puntas no se abran De esto hay En presentación de leche Para personas que no les gusta Sentir el cabello con nada de grasa O de peso O en gotitas Para que te aporten además brillo Eso es importante Ok O que uses el producto Que mencionamos Que tú me preguntaste Este tratamiento en champú Buenísimo Que te va a condicionar muchísimo el cabello Lo puedes aplicar una vez a la semana Como tratamiento en casa Entonces tenés la pregunta De la niña que va al gimnasio Aquí tengo la de Dora Dice Hola, buenas tardes Yo ejercicio todos los días Y por lo tanto me lavo Todos los días el cabello Y debido a esto He perdido cabello, brillo y sedosidad ¿Qué me recomienda Eduardo? Cuando me dicen He perdido cabello Porque se lavan todos los días El caso podría pasar De que automáticamente Para hacer ejercicio Te agarras una cola Entonces lo que te está pasando Me imagino La tensión de la cola Así que se caiga el cabello Te recomendaría Esos clips Agarrar también Sí Aflojarte un poco el cabello La verdad Tiene unas colas especiales También que no se encortan Sin embargo Si te lavas todos los días Usa un champú libre de sulfato Que no tiene detergente Que son bien ligeros Entonces básicamente Lo que vas a hacer únicamente Es como quitarte la sal del sudor Usarlo Un día O dos días Echa un champú sin sulfato Y el tercer día Un champú normal Puedes usar un champú Puedes hacer algas glicólicas Que tienen un pH bien neutro Que lo puedes usar todos los días Más de una vez al día incluso O hay champú para sensibilidad Que te puede ayudar también Para que no se caiga Y tú siempre Eduardo Durante todos estos años Que has estado acá Siempre decís que Que no hay que usar Un solo champú Vamos con una llamadita Hola Por lo menos dos Yasmín Hola buenas tardes Buenas tardes y bienvenida Gracias Quería hacer una pregunta Dime Esmin Vaya Fíjese que yo hace como dos meses Me hice mechas Pero se me cortaron Porque me lo hicieron Con cuarenta El colorante de cuarenta Buena Ajá Entonces Este Ahorita estoy yendo A nadar Y siento que el cloro De la piscina Me está maltratando Como demasiado el cabello Claro Que podría ser Para que no se me maltrate Porque no me lo quiero lavar Todos los días Me lo plancho normalmente Una vez a la semana ¿Y nadás cada cuánto? Todos los días ¿Y Te lavas? Una vez a la semana ¿Y te planchas una vez a la semana? Sí ¿Y nadás con gorro entonces? Sí, sí, nadó con gorro Ok Ahorita te contesto Yasmín Te contestan ahorita ¿Qué recomendaciones para ella? En primer lugar El ejercicio No va de la mano Tanto con la belleza Es decir O haces mucho ejercicio Y llevas un look Más natural Es decir Si tu pelo Le entra agua Con cloro Tenés que lavarlo Si por plancharte el pelo Aguantas una semana Con talión de planchada Tampoco es una opción Te recomendaría Número uno No plancharte Una vez por semana Porque el exceso de calor de plancha Va a hacer que tu cabello Se comience a quebrar A poner poroso Incluso hasta deshacerse El exceso de calor de la plancha Es de lo peor que puede haber Que le recomendaría Que por lo menos Te la veas dos veces O tres veces por semana Y en todo caso Te se quejes Eviten plancharse el cabello Ok Ok Bueno, vamos con llamadita Buenas tardes Hola, hola Hola Hola, mucho gusto Tu pregunta para Eduardo María Gracias Bueno, anticipadamente Como Eduardo no llega mañana Feliz día de la amistad Mil gracias Y quiero que me asesoren En lo siguiente Dime Resulta de que Yo soy una persona De 50 años Que tengo canas Tipo lluvia Y me pone Para las canas Para que se me pongan rubias Porque mi cabello es castaño Me pongo Gena Algo así Que se llama Ajá Y luego Yo lo que quiero saber Que es Me caería mejor Si el champú de manzanilla O el champú de orquídeas Por lo que me pone en el cabello Y me lo pistoleo Solo una vez A la semana A ver que me dice Este gran caballero Gran caballero Mil gracias Gracias María Un placer Te mando un abrazo Que tengas un feliz día Mañana Y entre champú de manzanilla Y champú de orquídea La diferencia Básica Es que el champú de manzanilla Es un oxidante natural Que si tu cana Es dorada Lo que puede hacer Es que se le haga Un poco más rojiza Porque es lo que hace La manzanilla Si no te molesta El tono ligeramente rojo Ándate por la manzanilla Pero yo El de orquídeas Me parece que podría ser Un poquito más hidratante Entonces yo creo que Sería mejor tu opción Bueno vamos contigo Natalia Que también tienes que Darnos una información Así es Y quiero decirles que ya April Store Las tiendas ya cuentan Con su nueva colección Está disponible Ya en sus tres sucursales Esta temporada Vas a poder encontrar Diferentes estampados Colores y estilos Que están muy de moda Así es que te invito Para que los busques También en Facebook Puedes seguirlos en Twitter Y también en Instagram Y conocer más Sobre su colección Y todos los días Visto gracias a April Store Bueno continuamos con más Y tenemos muchísimas Y mira Esperate que se nos queda Poco tiempo Así que Eduardo Tenés que Otra vez Vamos Blanquita dice ¿Qué tipo de shampoo Debo de usar Que me ayuda Que no se me ponga Naranja las puntas Que me han quedado Tinturadas Un shampoo Violeta Y graso Shampoo Violeta Shampoo Para rubias Pero el color Es como violeta Segundo otra Daenita dice Quisiera saber Si existe algo Para que el cabello Crezca más rápido Si Cortate conmigo Número uno Y en segundo lugar Aplicate tónico Para caída todas las noches Ok Cindy de Fabián Buenas tardes Una pregunta ¿Usar shampoo 2 en 1 es recomendable? Nunca Shampoo y acondicionador Tienen que ir por separados Y después Proteínas atomizadas Para desenredar ¿Qué puedo hacer? Maritza ¿Qué puedo hacer Para quitarme la resequedad Del cabello? Lo tengo como Mascón Usar shampoo Para cuero cabelludo sensible Mascarilla para cuero cabelludo sensible Y hay dos problemas Ya vas pasando la paz Vamos con la siguiente Liliana Liliana dice ¿Algún tratamiento Con aceite de oliva Por favor? ¿Algún tratamiento Con aceite de oliva? Agarrar aceite de oliva Te lo aplicas en la noche Y te lo lavas en la mañana ¿Con el de coco? ¿El de coco? Aceite de coco sería mejor todavía Porque te lo puedes aplicar Desde el cuero cabelludo Y hasta el 90 grados Lo pueden usar hasta para cocinar A Sandra y Girón Le da pánico Lavarse el cabello Porque se le cae muchísimo Dice que tiene 48 años En este caso Tienes que buscar un dermatólogo Porque mi recomendación Es que te lo dejes con el shampoo Para lo cual Con el cabello sensible Que al mismo tiempo Se llama Balance Te va a ayudar Contra la caída del cabello Tiene su tónico Y tiene su más calidad Para la sensibilidad Que no te dé pánico Pero busca un dermatólogo Liz dice O pregunta más bien Si debería estar Si tiene que estar relacionado Que ya tiene diabetes A lo que se le cae el cabello Muchísimo Definitivamente que sí Cuando usan insulina O por diabetes El de balance que hay Como es una glándula Automáticamente se refleja En el cabello Rocky dice Que tiene caspa en su cabello ¿Con qué se puede lavar? Con un shampoo anti-caspa Por lo menos 3 meses La caspa se combate Después de 3 meses 3 meses consecutivos Consecutivos Y después le promine Por lo menos una vez por semana Nereita dice Yo nunca puedo andar El cabello suelto Porque se me alborota ¿Qué puedo hacer? Nunca me lo he pintado Y es medio colocho de las puntas Usa un anti-freeze profesional Te puedes hacer el botox Y después lavarte con un shampoo Libre de sulfato Que automáticamente Te va a bajar el freeze Y va a mantener el producto Ese es como un tratamiento ¿Verdad el botox? Un tratamiento de botox Sí, es colaje ¿No? Aproximo rápido Lo del aceite de coco Edward para el cabello El aceite de coco Que mencionamos jueves pasado Ya lo conseguí O tenemos el 90 grados Lo puedes aplicar En la noche Yo me lo estoy poniendo Este en la cara En la cara se usa de noche Porque te ayuda Contra las manchas Contra las arrugas Contra la flacidez Para broncearte Lo puedes usar bajo el sol Pero mezclado Con un protector solar Nunca en la cara En ese caso Porque ahí se te puede manchar También lo puedes aplicar Como tratamiento En cuero cabelludo Y en hebra de cabello Una vez por semana Y para cocinar También No, no, no Pero no lo vamos a cocinar Para cocinar Lo mejor dejémoslo para la piel Y dejémoslo para el cabello Pero lo veamos mirando Evo, muchísimas gracias Como siempre Al contrario Mañana nos vemos Oíste No te permitamos Por favor No te dejo entrar mañana Mañana lo vamos a dejar realito Bueno, muchísimas gracias Por habernos acompañado Nos vemos el día de mañana Recuerda, mañana tenemos la boda No se lo pierda A la 1 y 30 A la 1 y 30 La 1 y 30 A la 1 A la 1 Gracias por ver el video.